Hola que tal amigos de Floatisiero, bienvenidos una vez más a Floatisiero, tu canal de noticias con Float Y si como lo ves ahí en la miniatura, de hecho teníamos tiempo que no poníamos en una misma noticia por así decirlo En un mismo podcast a Anuel y a Don Omar, aunque tranquilo que no es guerra entre ellos y lo otro Sino que cada quien ha aportado como que una sorpresa y por eso puedes ver el título ahí en la miniatura Y antes de eso, sabes que te tengo que informar todo lo que está pasando en el género urbano Tranquilo que no son muchas noticias y vamos a empezar por Pacho el Antifeca o Al Qaeda que hace esta publicación Y dice lo siguiente, nunca paro de trabajar, últimamente me gusta leer libros de cómo hacer riqueza y cómo tener siempre mente de empresario La realidad, me encanta instruirme y saber que la realidad, la escuela nos educa para ser empleados Y la vida nos educa para ser lo que tengamos en la mente que queremos ser No soy el mejor artista, pero estoy súper seguro que vivo y estoy mejor que muchos Ya que viene el All Arts Tag Game, mi primer disco como solista Pero con todos los mejores feeds, gracias a todos los artistas que siempre están para mí Mi equipo, la República de los Heat, mi equipo Eric Duars, está por salir ya el primero Y les juro que tengo casi terminado el segundo Recuerden que no es el más talentoso, es quien aplique su talento, su disciplina, sus ganas de hacerlo Y todo lo que requiere ser un gran artista, vamos para encima, apuesto a mí y pago el doble amén Y me pareció interesante que arrancáramos con esa misma publicación Porque habla de los logros, habla de que se está instruyendo más Y que está aprendiendo el negocio más allá de lo que es la música urbana Así que me imagino que está leyendo libros como que las cuatro horas laborales Padre rico, padre pobre, son libros que también les recomiendo a todos ustedes Chequeen estas publicaciones que hace J Balvin No sé si con esto pudiese picarse también un poquitico más Residente Porque él dice, sí, el negocio socio Y ya ustedes saben lo que dijo Residente acerca de este refrán Y por último, hace esto en su Twitter y dice No voy a parar, ni aunque a los santos tú les reces ¿Y qué piensas entonces acerca de eso? Yo creo que se le bajó la marea De hecho, ayer te traje un video que te lo dejo por acá arriba Donde Farruko más o menos lo estaba asesorando o dándole consejos Sé que mucha gente me decía No, pero no tiene que ver con Residente Si ustedes leen las letras pequeñas Sí se le dan cuenta que tiene que ver con eso Ahora vamos a pasar con Nathanael Que hace parte de publicaciones y parece que estaba en Miami Bueno, ustedes saben que ya no está grabando con Anuel Porque parece que tuvo un rollo Pero sí, grabó con Omideoro Chequea esta publicación que él hace Y dice, día 3 de estudio Solo fotos de un mastodonte en su hábitat natural No importa las apuestas Baby, no me importa cuánto cuesta Yo quiero mi dinero digital Negocio con Jimmy, me está buscando No para de llamar Quiero mi dinero digital Y ahí podías ver que de hecho decía abajo Que etiquetaba a Omideoro Y Omideoro también hizo lo propio Parece que se viene algo de estos dos Y vámonos ahora de México Saben que Nathanael es de allá Vámonos a Argentina Porque Duki vi que esta publicación se haría ahora viral Y dice que no está siguiendo a nadie Dejó de seguir a todo el mundo Y solamente está siguiendo Como puedes verlo ahí en tu pantalla A J.Killis y a Bizarrap Y esta publicación tiene par de días atrás Pero me pareció interesante traértela Bueno entonces Este No, no nominaron desde el fin del mundo a los Grammys Lo cual me puso muy triste Pero bueno, boludo La verdad que chupen la pija los Grammys Lo que íbamos a decir, boludo Como que a mí siempre me chuparon un huevo esas cosas Y el año pasado me importó más Me empezó a importar más Con la nominación de goteo me sentí repiola Y la verdad que este año me la bajó, boludo Y no tengo ganas que me la baje, boludo Porque a mí mi disco me re gustó Y mi disco para mí es hermoso Y no tengo por qué andar compitiendo con nadie Ni esperando que alguien me dé un reconocimiento por él, boludo Este Llevo música porque lo disfruto Aunque una vez se viste en su carrera Se empieza Eso, empieza a entrar en el mood Que están todos en la industria Y empieza a querer competir Y a decir Yo tengo más números A pensar en los números A mí me chupo un huevo todas esas cosas, boludo Llevo esto porque lo amo y porque me divierte Y Nada, por el momento también siento que un poco Bueno, ahí está lo que él estaba pensando Entonces, de los Grammys ¿Qué piensas acerca de eso? Déjamelo aquí Por cierto, antes ya vamos a entrar en lo que es Don Omar y Anuel Pero chequea esta publicación de Ñejo Primero vemos que parece que va a unirse nuevamente con Dálmata Y luego que ayer fue como que día de la raza Día de la hispanidad Y parece que le cayó un poco mal Porque no cree como que en esa En la llegada de Cristóbal Colón a Latinoamérica Por así decirlo Chequea la publicación primero que hace el negocio Y dice en hora buena Le dice Rafi Pina Y dice back to the broke Y por supuesto todo el mundo dándosela Acabé el día de que Ni sabía que hoy era el día de De Cristóbal Colón ¿Qué ustedes opinan de ese pana? Cristóbal Colón Pongan su opinión allá abajo ¿Deberíamos celebrarlo? ¿No deberíamos celebrarlo? ¿Viene a clavarse las indias? ¿Robarse el loro? ¿Y hacer esas cositas? ¿O Viene a hacer cosas buenas? Usted me pone allá abajo Por mí se puede mamar un bicho ¿Y opinas igual que Ñejo? ¿O no opinas igual? Si crees en esto de la raza Y todo eso Me gustaría mucho dejártelo ahí Por cierto Voy a ver si hago un en vivo Hablando de toda esta locura Que a veces dice Ñejo Ahora sí señores Entramos en el tema Que a ustedes le compete Últimamente he visto que Anuel está anunciando Y anunciando Y anunciando Y diciendo Y vengo ya Estoy casi que estoy listo Yo me imagino que todavía No ha lanzado el disco Porque como que No ha estado la tranquilidad Absoluta en el género urbano Que yo creo que ya Sí sería propicio Porque últimamente No hemos tenido más bulla Hasta ayer Que era el tema El dominio Jambi Arcángel Y después hoy Como pudieron ver El video anterior a este Que por ahí te lo dejo también Cocuyuela Se mete en todo este rollo Pero bueno Lo cierto es que Anuel ha hecho estas publicaciones Y me parecieron súper interesantes Primero como que Ya tú sabes que dice Ya, 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 ya Voy a sacar el álbum De hecho últimamente Lo hemos visto con esta mascarilla Y ya vas a ver Porque te lo digo Que aparece también en un video Saludando a una fanática Luego también sale con esto Y no sé Si se refiere a que Cuando vean Diez guaguas negras Blindadas Por ahí Ya saben Que soy yo Debe ser que Ahora también Adquirió Esas Camionetas Y por último También hace esta otra publicación Donde lo podemos ver En el estudio Que ese estudio Parece bastante Bastante Donde estaba Natanael Lo digo por las conectas Que están atrás Y mucha gente De hecho está diciendo Que pudiese estar Grabando algo Con el Visa Y dice Quien está esperando Por el tour Y el álbum Y chequea la publicación Que te dije anteriormente Que saluda a una fanática Por favor Gracias papi Yo te bendiga Te quiero Últimamente lo estamos viendo Con ese Antifaz Esa mascarilla Eso como tú lo quieras llamar Ese pasamontañas Pero de hecho señores No lo estoy encontrando En estos momentos Si ya lo encontré Vamos a ponérselo acá Porque me parece interesante Que ustedes lo puedan apreciar Y vamos a Por favor Acá no Esta no Sino que se la voy a poner acá Para que ustedes vean Esta publicación Voy a ponerla Un momentico acá Para que ustedes escuchen De hecho por parte De su mismo manager Que parece que se puede venir Algo con el Visa ¿Quién no tira uno de esos? ¿Con Bizarra? Sí Sería un duro Él está hablando con él Hace un tiempito Escucharon Ahí está hablando Flavia Y ustedes saben que Él es el manager de Anuel No han concidido Pero sí está Hombre Eso siría Eso sí que se va a virar Hombre Está loco por hacerlo Y así mismo como dice Anónimo Yo creo que eso estaría Bien, bien, bien duro Y bueno vamos a esperar entonces Si el Visa se monta Un season con Anuel AA ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? ¿Crees que rompería? ¿No rompería? Déjalo aquí debajo en los comentarios Y tenemos por supuesto Este otro Que lo teníamos como abandonado Por decirlo de alguna manera Pero es que ya no estaba publicando Cosas así Sino lo mismo de el HP Pero bueno Ahora parece que Si viene con algo comercial O perreo De hecho le está preguntando A sus seguidores Y esta es la sorpresa Que él mismo te comenta acá Y dice Esta semana Tengo que escoger El nuevo tema Que lanzaré Y les puedo asegurar Que tengo dos Super opciones Pero quiero que sean ustedes Quienes escojan el tema Por ahora Vayan suscribiéndose En Don Omar www.donomar.com Que tengo sorpresas Al final de la semana Pregunta rápida ¿Comercial o perreo? Y veía que mucha gente Le estaba diciendo Que tenía que ser Algo comercial Pero estaba también En debate Que querían perreo Y a ti que te gustaría Perreo O algo comercial De Don Omar Déjalo aquí debajo En los comentarios Para ver Que es lo que está pidiendo La gente Que yo sé que aquí también Siempre anda activo El Tindón Y por último Como teníamos Mucho 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 rato Que no veíamos Y sabíamos De nuestra caballota La diva La Potra Vamos a ver Su última publicación Y es esta Que dice lo siguiente Que espero que Voy a ponerla un poco Para acá Para que después De YouTube Ustedes saben Dice Cielas Anota tu canina Con un No sé Recuerda siempre Original Nunca copia Camufla Lista para armar Nuestro canina squad Bueno señores Y ya con eso Si terminamos El día de hoy Espero que te haya gustado Disfrutado De verdad Recuerda Suscríbete 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 Que es gratis Siempre te traigo Todo lo que está pasando En el género urbano Bien sea noticioso No sea tan importante Sea sangre No sea sangre Sabes que siempre Estoy aquí Para traerte Lo mejor del género urbano Así que si no estás suscrito Dale acá de una vez A suscribirte Que es gratis Y si estás Dale al like Así le llegamos A mucha más gente Y que hacemos Esta misma comunidad Comparte esto Con tus panas Primos, hermanos Novia, amantes Esposas Con todo el mundo Y ya tú sabes Para que Para que el flow Los acompañe Suscríbete Novia a la vez Novia a la vez Gracias.